Todos sabemos las dificultades que enfrenta el sector de salud en la Argentina, pero también sabemos las dificultades que los usuarios del sector salud, es decir, todos, encontramos cada vez que necesitamos un control, una práctica, una atención médica. Recibimos información de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico, CADIME, respecto de que si bien se recupera la cantidad de beneficiarios de las obras sociales, esto producto del parate que generó en los puestos de trabajo la pandemia, aún no se alcanzan los niveles previos. Y hay una situación de enorme desfinanciamiento de todas las obras sociales. Para ponernos en tema y entender más lo que ocurre y por qué nosotros como afiliados, bueno, sentimos la repercusión de esta situación difícil que están atravesando las obras sociales, está con nosotros Guillermo Gómez Galicia, que es presidente justamente de CADIME, la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? Soy Laura Swerglick, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, la temática del sector salud, si bien se ha agravado estos últimos años, el tema de las obras sociales, de los prestadores, de los beneficiarios, es decir, de los pacientes que se van a atender, es un tema que ya viene de hace muchos años atrás. Yo no voy al fondo a la cuestión porque sería muy largo, pero igualmente tenemos un sistema de salud que tarde o temprano tiene que reformularse, no tiene que cambiarse. Un sistema donde las provincias no han delegado en la nación el tema de la salud, un sector que, digo, por un lado está PAME, por un lado están las obras sociales sindicales, empresarias, está atomizado, digamos, la gobernanza. Hay 290 entidades. Claro, claro, pero resulta ser que en esas 290, por ejemplo, no están las provinciales. Sí. ¿No? Que es todo un problema aparte porque, y no es una crítica, digo, se tienen que financiar de lo que recaudan... Las provincias. Por los empleados, las provincias, ¿no es cierto? Por ejemplo, el IOMA. Por ejemplo, el IOMA como tantas otras, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno va a gestionar y a plantear a las autoridades, tanto de salud como ministerios de trabajo, el tema, bueno, por un lado tratamos de aportar a las obras sociales provinciales. Quiero, pongo énfasis en esto porque a veces nuestros socios a nivel país dicen, se olvidan de nosotros. No, no es que nos olvidamos, sino que a veces es más complicado el tema por la situación económica y financiera de esas obras sociales. Claro. Nada ya que todas, el resto de obras sociales, en función de, como viene la economía, año tras año, ¿no es cierto? Y que los salarios generalmente están retrasados, por un lado, si bien es necesario recomponer esos salarios, a veces del lado de los prestadores, cuando negociamos la paritaria, hacemos lo mejor posible para, por lo menos, acercando, como estamos acercando ahora al tema de la inflación, ¿no es cierto? Para que vayan a la par, pero sabemos que eso es muy relativo, porque, bueno, hoy estamos en un momento donde hoy compramos algo y a la semana siguiente tiene otro valor. Guillermo, la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico, ¿qué cantidad de instituciones nuclea y qué tipo de instituciones? Bueno, nosotros, por un lado, tenemos 45 años de historia, ¿no? Sí. Somos 15.000 pymes a nivel país, ¿no? Y 65.000 trabajadores. Somos una de las entidades que discutimos en la política salarial y condiciones de trabajo. ¿Quiénes somos? Todo lo que es la atención ambulatoria, ¿no? Uno, consultorio odológico, imágenes, laboratorio, oftalmología, sanidad, del lado de los dirigentes sindicales, ¿no? Tiene siete convenios colectivos de trabajo. Uno es el nuestro. Después, tienen las camas, la confederación del clínico y sanatorio, que es histórica, los geriátricos, los psiquiátricos, los hospitales de comunidad. O sea, nosotros, así desde el año 1975, es todo lo que es la atención ambulatoria, que son estas 13.000 pymes, 65.000 trabajadores, y bueno, y eso es lo que nosotros nucleamos, ¿no? En la información que ustedes me mandaron, decía que hay 15.380.000 argentinos en el registro de obras sociales, sí, con cobertura de obras sociales. Esa cobertura es hoy deficitaria, casi en todos los casos. Y en caso, todos los casos, porque no me quiero equivocar un poco en los números, pero la cápita, la plata que necesita cada obra social para ver una buena prestación, ¿no es cierto?, está al lado de, por paciente, de 6.300 y pico de pesos, ¿no? Sí. Y hoy, el promedio que están recaudando, una gran mayoría son 5.000 y pico, ¿no es cierto?, ¿no? Solo alrededor del 30, creo que es 35 o 38% que está con la plata necesaria para dar esa prestación, ¿no? Claro, claro. Esto quiere decir, a ver, acláreme, porque se me hace un cortocircuito en el cerebro respecto de lo que están cobrando las prepagas. Si usted me dice que el PMO, o sea, el programa médico obligatorio, se cubre con 6.335 pesos mensuales por persona, ¿por qué los prepagos están cobrando 100.000, 150, 200? Mire, todo tiene que ver con el aporte que se hace a la obra social y después lo que se llama la desregulación, la plata que percibe la obra social y le pasa a los prepagos, ¿no? Ahora, que adime como algunas de nuestras instituciones, y esto lo digo con respeto por todas las instituciones que representan a los prestadores, algunos somos defensores de un sistema solidario, ¿no? Porque una obra social X, que desregula, las cápitas más altas se las pasan a los prepagos, ¿no? Sí. O sea, por un lado rompen el sistema solidario, que es en el cual nosotros tratamos de apoyar y demás. Y después, bueno, hay muchas interpretaciones acá, ¿no es cierto? Eso provoca un proceso de concentración y, bueno, es la decisión que toman los prepagos. No solamente, usted tiene razón, no solamente eso, sino que a los prestadores nos pagan entre los 90 y 120 días. Claro. Salvo, excepcionalmente, algunos acuerdos que puede tener con algunos prestadores que le estarán pagando a los 60 días. No sé si me queda claro, ¿no es cierto? Claro, pero ahí está... Y ahí es cuando... Perdón, le digo que era ahí. Y ahí es cuando yo digo que hay que... Esperemos que... O digamos que venga de cualquier signo que sea, ¿no es cierto? Político y demás. En serio, tome como una política de Estado de salud entre vosotras y se vaya a una reforma de fondo, ¿no? Algunos no... No nos cuesta... Tenemos transformación, tenemos una visión más solidaria, ¿no? En cuanto a... Sobre todo a las prestaciones médicas, como en otros aspectos, ¿no? Esa es una ecuación, si usted la plantea, digo, difícil de resolver, ¿no? Porque la plata no alcanza, vamos a hacer a determinados financiadores para dar una mejor prestación y, bueno, inclusive no estar esperando 60 días o 45 días para un turno. No, sí, totalmente. Pero esto que usted describe también ocurre en los prepagos, no solo en las obras sociales. No, no, yo me estoy refiriendo también a los... Yo también me estoy... Yo quise transmitirle muy diplomáticamente que en los prepagos es difícil de entender, ¿no es cierto? ¿No? Es difícil de entender. Nosotros realmente lo que queremos es un sistema lo más equilibrado posible. Primero, prioritario que todos nuestros argentinos puedan tener una cobertura digna de salud. Sin duda. Para eso se necesita, además, toda la extensión a nivel país, porque si la área metropolitana es complicada, después en las grandes ciudades hay buenas prestaciones, pero en el interior no hay tan buenas prestaciones, ¿no es cierto? Entonces, esto requiere una reforma de fondo. Hay discusiones donde se dice, bueno, no, no, la plata no alcanza, etcétera, etcétera. Y hay otros grandes especialistas e instituciones que dicen, sí, la plata alcanza, ¿no? Sobre todo para lo que es la medicina prepaga, ¿no? Las obras sociales sindicales que tienen un salario más bajo recaudan menos plata para sus obras sociales. Sí, 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 bueno, está claro eso. Pero a su vez hay una fuga hacia la calidad, es decir, los que con la desregulación, el que puede elegir una obra social mejor se va de la obra social chica a la grande. Yo le digo lo siguiente, mire, hay muchas obras sociales del movimiento sindical que dan muy buenas prestaciones, ¿no es cierto? Todo hay que mejorarlo, todo hay que mejorarlo, ¿no es cierto? Pero, bueno, digo, hay muchas que dañan, han hecho buenas inversiones, se han recovercido a través de los años. Pero, bueno, también dicen los grandes especialistas que en salud, en función de las nuevas tecnologías, innovaciones y demás, que salud lo vimos en el marco del COVID, hay una común inflación agregada año a año del 10%, ¿no? Sí. Y si renovar la tecnología, renovar la tecnología significa una inflación extra de un 10%. A veces a uno le preguntan, ¿y cómo trabajan ustedes? Si le pagan así, si le pagan mal, esto, y bueno, se difieren impuestos, muchas veces no se renueva la tecnología, eso no quiere decir que se dé una mala atención, ¿no? Sí. Eso no se quiere decir que se dé una mala atención, ¿no? También quiero recalcar algo, ¿no? Y creo que es muy importante. Este último, ya en el 2022, mitad de año a la fecha, quien viene recomponiendo muy bien y acelerando los trámites para atención es PAMI, ¿no? Inclusive yo en este momento, por trabajo, no pudo estar en PAMI, pero se está firmando un convenio donde PAMI está pidiendo a todas las instituciones que realmente aceleren los procesos de atención con un sistema de control, por eso se va a pagar una plata extra, y bueno, se van a poner, pero ya vienen recomponiendo los valores. Mucha gente que antes no atendía PAMI, ahora quiere atender PAMI, y ojalá que eso dure en el tiempo, ¿no es cierto? Ojalá que sí, ojalá que es la población más vulnerable, además. Claro. Sí, 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 no, eso ha existido una mejora sustancial y parece ser que la están manteniendo en el tiempo, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá sí sea. Bueno, Guillermo, se nos está acabando el tiempo, así que como resumen podemos decir que hace falta una reforma profunda del sistema de salud. Así es. Para que... Digamos, una cobertura universal, como dicen las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, una cobertura en el sea digna para todo el mundo, ¿no es cierto? Claro, claro. Así es. Muchísimas gracias, Guillermo Gómez Galicia, presidente de CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico, por haber estado con nosotros. El tema da para mucho más. Le propongo que en un par de semanas volvamos a contactarnos. Bueno, muchas gracias a usted por llamar y estamos a disposición, ¿eh? Gracias, hasta la próxima. Adiós. Adiós, adiós.